Aquí a Pixelados Y chicos, estamos En un nuevo directo Nocturno Directazo chicos, vamos a ello Os voy a empezar Poniendo chicos Un gran tema Una gran canción Se llama La canción del Estancamiento Y me oigo doble y es porque Tengo que tener Mi directo abierto por algún lado Un momentito chicos, pues lo he dicho Lo he dicho chicos Voy a poner la canción del estancamiento ¿Estáis preparados Para escucharla? Porque yo estoy preparado Vamos a ponerla chicos Vamos a ponerla y empezamos el directo Vamos, 3, 2, 1 Soy un estancao Y solo quiero subs Solo quiero subs De api Porque no crezco Porque estoy estancao Porque soy no Ni el estancao Dame subs Yo solo quiero subs Por favor Dámelo ya Porque no crezco Y quiero más subs Me salgo de tu polla Pero no pasa nada Porque Soy Y 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 Bueno, pues eso chicos Bienvenido a un nuevo directo Perdonad por esas gilipolleces Perdonad por no empezar Directamente Tenía Bueno estaba esperando a que viniese MEMA Pero todavía no ha venido Así que estaba haciendo tiempo Me he ido luego a plancharme el pelo Y todas esas weas Por eso he tardado un poquito más chicos Siento que en los inicios a veces se tarda un poquito Hoy se me ha ido un poquito de madres Lo siento, disculpas, disculpas, disculpas